Música Saludos amigos, al comenzar la semana yo quiero tratarle un tema que tiene que ver con la pobreza infantil que muchos creen equivocadamente que es solo paternidad de los países o propiedad de los países pobres como la República Dominicana Miren, la furia de la naturaleza que en nuestra región se expresa con huracanes y tormentas tropicales suele mostrarnos cada año en toda su desnudez los altos niveles de pobreza y marginalidad que padecemos pero aun cuando no significa un consuelo, la realidad es que la indigencia y la falta de oportunidad son factores comunes también en los países desarrollados aun los más ricos lidian con ella, no siempre con éxito Alemania, por ejemplo, la cuarta economía más grande del mundo, solo detrás de Estados Unidos, China y Japón tiene un 15.7% de su población bajo el umbral de pobreza y alrededor del 25% de los 12 millones de niños, es decir 3 millones viven de la ayuda social con muy pocas opciones educativas según cifras oficiales divulgadas hace dos años las cifras son sorprendentes porque se trata de la nación más rica de Europa con un desarrollo comparable al de Estados Unidos cuya economía es más grande que 7 de los 10 países más ricos del mundo juntos la pobreza infantil fue uno de los temas de la campaña electoral ganada entonces por Angela Merkel de forma abrumadora pese al crecimiento de la ultraderecha alternativa por Alemania que amplió sus escaños en el parlamento resurgiendo el temor a un auge del nacionalismo extremo en una de las naciones más abiertas a la inmigración a pesar de que la integración alemana desde la caída del muro de Berlín ha avanzado en igualar las condiciones en la antigua zona controladas por los soviéticos la pobreza en esa zona era en el 2017 de un 20% con grados de desigualdad muy elevados en la población infantil que ha ido descendiendo en los últimos años con perspectivas inquietantes para una economía necesitada cada vez más de mano de obra por eso creo que los programas sociales como la tan destendida y los comedores económicos deberían quedar aquí en nuestro país fuera de la rebatiña política ha sido todo por hoy gracias por su atención yo soy Miguel Guerrero